Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy. Bueno, se acuerdan que hace un buen tiempito atrás, les hablé sobre el caso de un niño que vendió su riñón y bueno, con el dinero que consiguió el niño, compró un iPhone y un iPad, ¿se acuerdan de eso? Bueno, pues en China va a haber ahora un juicio, un juicio, sí, de un adolescente de la cual vendió su riñón y bueno, pues ahora la gente de China, el gobierno chino va a demandar a este cirujano y a las personas que estuvieron con él, no prácticamente de una u otra manera haciendo venta de órganos, no ilegalmente. Bueno, pues te voy a dejar un link en la descripción para que leas esto, le iba a leer, pero es muy larguísimo, larguísimo y bueno, yo creo que hay gente que le gusta leer y bueno, está interesante, pero un resumen un poquito, ¿ok? Hablan de un doctor que la cual ganó como unos 7000 euros haciendo por cada transacción que hacía, inclusive con la del adolescente que está demandando y bueno, pues el gobierno chino va a poner, va a empezar a hacer este tipo de demandas, ¿no? Porque normalmente en China, por ejemplo, a mí me falta un riñón, habló con mi doctor y mi doctor automáticamente se iba a un chat en China, internet y decía, ¿sabes qué? Ofrezco dinero por un riñón y tal, ¿no? Y prácticamente la gente decía, yo vendo mi riñón por tanto, tanto y ya pues, y así. Eso es lo que ocurre en China, así que le voy a dejar el link en la descripción para que le den el artículo, está bueno y pónganse a pensar, no venden ni riñones, ni hígados, no sé, cualquier toncera, sus órganos son suyos, a no ser que van a salvar a una persona, ¿no? Obviamente. Así que me despido, Fitdux activa, like, favoritos, comenta y nos vemos hasta la próxima. ¿Por qué no vendo mi pito? Ay no, perdón. Chau. Chau. Chau.